hola a todos un estudio sobre los niveles de pobreza de los dominicanos residentes acá en puerto rico refleja que la situación económica boricua ha provocado que puerto rico no sea tan atractivo para los dominicanos como lo era tal vez en la década de los 80 y 90 la severa crisis económica que afecta a puerto rico ha sido la causa para el éxodo de la clase migrante así puntualizó el estudio el estudio denominado quisqueya en borinca en un perfil socioeconómico de la población dominicana en puerto rico fue realizado por el instituto de estudios dominicanos de nueva york y divulgado por el instituto tecnológico de santo domingo intech varios medios de comunicación del país vecino entre ellos el listín diario informan que puerto rico ya no atrae a los dominicanos y decrece la presencia de estos en la isla datos señalan que de una población de dominicanos de 69 mil 683 para el 2010 y una población bajo a 58 mil 352 en el 2021 una reducción de un 16 por ciento en la última década en dichos estudios varios profesionales evidencian que la economía de puerto rico en el 2015 o 2005 más bien al presente está estancada en parte por el mal manejo de la administración pública los huracanes los terremotos y la pandemia del kobe 19 lo que contrasta con la década de los 80 al 2005 el periódico listín diario citó el estudio de referencia señalando que los dominicanos en puerto rico viven bajo nivel de pobreza y en una economía menor que el resto de la población de borínguez un ingreso per cápita de 11 mil 245 para los años 2016 al 2020 comparado con los 13 mil 519 del resto de la población para este mismo periodo los dominicanos migran a puerto rico en búsqueda de mejores condiciones de vida y beneficios económicos somos exiliados económicos expresó jose rodríguez presidente del comité dominicano de derechos humanos quien no estuvo en todo de acuerdo con el estudio explicó que un gran número de dominicanos en puerto rico son mujeres solas que tienen 52 por ciento de sus familias en la república dominicana y envían todo lo que ganan acá para sus hijos que se quedan allá en la república dominicana y ellas se quedan con muy poco dinero para comer el número de dominicanos del censo 2020 no es correcto ya que nuestros inmigrantes son celosos de ofrecer información personal además cuando hacen estudios no contactan a quienes estamos en la calle quienes conocemos la realidad expresó van a seguir viniendo dominicanos a puerto rico y cada vez serán más dijo antes de argumentar que en su país la gente sale diariamente a ganarse el peso para comer ya puerto rico no es un atractivo para los dominicanos según este estudio divulgado en estos días lo dijo júnior café bakery en calle 25 de julio ya uco ocho cinco seis ochenta y dos sesenta y nueve el desvío número dos carrera 116 lajas ocho veintisiete ochenta y cuatro veintidós los dios no dios no dios no dios no dios